Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial de MikroTik. En esta vez vamos a ver cómo instalar un modem 3G para poder compartir internet con nuestros usuarios. Para esta ocasión voy a usar, por ejemplo, un router board que es el modelo RB751U2HND. Este es un router muy bueno, que tiene excelentes prestaciones, muy buenas características, ideal para trabajar en la casa, en la oficina y en los departamentos. Vamos a ver qué características tiene este router. Por ejemplo, aquí viendo las especificaciones del producto, tenemos que tiene una velocidad de procesador de 400 MHz, 32 MB de RAM, tiene 5 puertos LAN, tiene una wireless integrada que nos permite difundir a través del Wi-Fi utilizando el estándar 802.11B, G y el N. Tiene además un puerto USB que nos va a servir para conectar nuestro modem. Tiene una alimentación de 8 y 30 voltios, tiene soporte POE, tiene también integrada una antena interna de 2.5 dBis y también tiene un conector externo MMSX para poder colocar una antena externa, por ejemplo, una omnidireccional o una antena sectorial. Tiene una potencia de salida del Wi-Fi de 30 dBms, que es más o menos unos 1000 mW de potencia. Así que tiene una muy buena potencia y trabaja en la banda de 2.4 GHz. Así que es un router muy bueno, recomendado. Esta configuración que vamos a hacer es válida para cualquier router que tenga siempre y cuando un puerto USB 2.0. Si no tiene USB, no podrás hacer la conexión. Así que para esta conexión que vamos a hacer, voy a utilizar el modem OneWay E303. Ese es el modelo. Este modem tiene, bueno, acá vemos todas sus características. Tiene soporte de servicio de red, HSDPA, UMTS, EDG, GPS y GCM. Tiene todas las características necesarias. Bueno, este modem es el que generalmente te da la empresa, ¿no? Aunque tú también te puedes comprar aparte. Bueno, vamos a usar entonces este modem y este router. El siguiente paso será entrar a la página de Microtech. Puede entrar a microtech.com barra download. Y nos bajamos la utilidad, aquí en Tools and Utilities, nos bajamos Winbox. El Winbox es una utilidad para Windows que nos permite conectarnos al router y hacer la configuración. Yo ya me descargué, por ejemplo, acá tengo el Winbox. Lo ejecutamos y vamos a buscar el router. Hacemos en Scanner. Acá nos sale el router. Voy a entrar por Mac. El nombre de usuario por defecto es admin y el password vacío. Entonces conectamos. Ok, ya estoy en el router. Me sale una ventana en donde me muestra la configuración por default que viene de fábrica. Bueno, esta configuración en nuestro caso no nos sirve. Así que vamos a remover. Entonces vamos a Remove Configuration. Removemos la configuración y el router va a volver a un estado de cero. Para que nosotros empecemos a configurar el router sin inconvenientes. Entonces voy a cerrar el Winbox. Cerramos. Y volvemos a ingresar. Volvemos a ingresar al Winbox. Otra vez nos conectamos por Mac. Ok, ya estamos en el router. Oh, que lo cerré el router accidentalmente. Ahora sí. Estamos en el router. Lo primero que vamos a hacer es ir a la opción Interfaces. Vamos acá a Interfaces y nos muestra todas las interfaces que tiene el router. Como vimos en las características, tiene 5 puertos LAN y un Wi-Fi. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es conectar nuestro modem al puerto USB. Yo voy a conectarlo ahora al puerto USB. Y esperemos que el MikroTik reconozca. Y acá nos tiene que salir otra interfaz más. Así que esperamos. Ok, ya está. Acá nos sale otra interfaz que es PPP Out o PPP Client. Que es el modem que acabamos de conectar y está en desactivado. Esto lo vamos a activar y vamos a configurar. Pero antes de eso, vamos a establecer por qué puerto vamos a sacar el Internet para que nuestros usuarios se conecten. En mi caso voy a hacerlo por la red cableada. Por el puerto LAN, en donde estoy conectado ahora el 2. Por ahí voy a sacar la conexión a Internet para que los usuarios se conecten. Entonces voy a utilizar. Si tú quieres que la conexión salga por Wi-Fi, tendrás que utilizar el Wires LAN 1. Este tendrás que configurarlo. Entonces voy a configurar este puerto. En vez de Ether 2 voy a colocar LAN. Que va a ser el puerto de LAN. Aquí en Name. Comment. Voy a colocar un comentario diciendo que este es el puerto 2. Esto lo hago para que en el futuro me pueda guiar más rápidamente. Para saber qué puerto es salida, cuál es entrada y todo eso. Ok. Ya está. Ahora vamos a ir aquí al PPP Out. Y vamos a cambiar también el nombre. Voy a colocar aquí modem 3G. Así. Ok. Aplicar. Ok. Ahora vamos a colocar nuestros datos del proveedor de Internet. Yo lo tengo acá anotado. En un TXT. Ok. Acá tengo. Voy a colocar el APN de mi proveedor que es 3G.Nuevatel.com. Ustedes pueden utilizar el APN de su proveedor. Aquí en APN. Entonces coloco esto. Aplicamos. Voy a Advanced Modem. Opciones avanzadas. Y bueno. Si su SIM card de su modem tiene un PIN. Acá lo tienen que colocar el PIN para desbloqueo. En mi caso no utiliza PIN. Entonces simplemente el APN. Voy a PPP. Y aquí en Phone voy a colocar mi número de acceso. Que es el asterisco 99. Numeral. Y voy a destiquear la opción Dial On Demand. Entonces destiqueo esta opción. Aplico. Y con esto ya debería yo de tener ya la conexión del modem. Entonces voy a ir aquí a General. Ok. Vamos a maximizar. Ahora activamos el modem. Entonces vamos aquí a esta opción. Enable. Activamos el modem. Y podemos entrar incluso al modem a ver cómo está el status. Aquí el status me muestra que ya está conectado con el modem. Está funcionando. O sea que ya está conectado. Running, running. Ahora. El siguiente paso va a ser asignar una dirección IP. Yo voy a trabajar en este caso con direcciones IP estáticas. Ustedes pueden trabajar con DHCP. Pueden trabajar con Hotspot. O con otro método que prefiera. Yo voy a trabajar con IPs estáticas. Entonces para eso nos dirigimos a IP. Address. En Address nos muestra las direcciones. Acá me muestra una dirección que me asignó automáticamente el proveedor. Que es del modem. Esto no lo tocamos. Lo dejamos como está. Vamos al signo más. Y aquí voy a colocar la siguiente dirección. Esto depende de ustedes qué dirección usar. Esta es la dirección en donde se van a conectar los usuarios. La voy a asignar al puerto LAN. Aplicar. Ok. Entonces ya tengo mi dirección de LAN. Entonces mis usuarios que se van a conectar a la LAN tienen que estar en este rango de IP. El siguiente paso es ir a IP, DNS y habilitar los DNS. Ya tengo los DNS del proveedor. Voy a activar la opción Allow Remote Request para que haga las peticiones. Aplicamos. Ok. Con esto ya está. Ahora el siguiente paso es ir a Firewall. IP. Firewall. Y vamos a hacer un enmascaramiento para ya dar salida a internet. Vamos entonces a la opción NAT. A la opción más. Vamos a agregar una nueva regla. En Chain mantenemos SRNAT. Y en Out Interface vamos a colocar el puerto o la interfaz por donde sale y entra la conexión a internet. En este caso es el modem. Entonces el modem va a ser por donde va a entrar y salir del internet. Entonces modem. Vamos a acción. En acción vamos a colocar masquerade que es que va a enmascarar la red. Con esto ya está. Con esto ya deberíamos de tener acceso a internet. Ya está todo. Ya estaría. Vamos a fijarnos en IP. Routes. Vamos a ver si está asignado el gateway. Ok. Está asignado el gateway. Está todo perfecto. Entonces. Ahora para podernos conectar a internet. Vamos a cesar esto. Vamos a cambiar nuestra dirección IP. Vamos a ir a nuestras propiedades de nuestro adaptador. Acá tengo mi adaptador. Propiedades. Versión. Ok. Y vamos a colocar el rango. Recuerden que era 192. 168. 78. 2. Puede ser 2 para arriba. No puede ser 1 porque habría un conflicto de red. 2.55. La puerta de enlace o el gateway va a ser el del router. Recuerden que era 78. 1. Le pusimos 1. Acá también los DNS puede ser el mismo. Opa. Me pasé. Me pasé. 78. 1. O pueden usar los DNS universales como de Google. Esa parte ya depende de ustedes. Pero esta parte sí o sí tiene que cumplirse. Damos en aceptar. Aceptar. Ok. Ahora vamos a entrar a nuestro navegador. A ver si ya tenemos conexión a internet. Ok. Ya tenemos conexión. Perfecto. Tenemos una conexión. Ya tenemos conexión. O sea que nuestros usuarios ya pueden conectarse a la red LAN y poder usar el internet de nuestro módulo. Así de manera fácil y sencilla vimos cómo podemos conectar. Ok. Ya estamos navegando. Pero eso no es todo. No es todo. Microtech nos da muchas opciones. Muchas configuraciones. Ahora ya no es necesario ingresar por Mac. Podemos ingresar por IP. Porque ya estamos en el rango. Entonces entramos por IP. Y vamos a ir a la opción QS. Aquí en QS es colas. Nos permite asignar anchos de banda. Por ejemplo. Vamos a asignar un ancho de banda. Por ejemplo que en nuestra red tengamos un usuario que se llame Pablo. Es un ejemplo. Pablo. A Pablo le vamos a dar un IP. Por ejemplo. 78. El que sea el número 3. Vamos a dar una velocidad de subida de 256. Una velocidad de bajada de 512. O 256. Ok. Aplicamos. Ok. Aquí tenemos entonces al usuario Pablo. Vamos a agregarnos a nosotros mismos también. Entonces vamos a poner aquí. Un ejemplo. Ariel. Nuestra dirección IP que era. El número 2. Si recuerdan. Le voy a asignar una velocidad de subida de 128. Y una velocidad de bajada. De por decir 512. Es un ejemplo. Entonces vemos aquí. Aquí podemos ir agregando entonces todos los usuarios que van a ser en nuestra red. Y asignar un ancho de banda específico. Esto para qué. Para que no se conoce. No absorba toda la red. Un usuario. Entonces entramos aquí. En Ariel. Por ejemplo. Traffic. Nos muestra la velocidad actual de subida y bajada que estamos utilizando. Entonces con esto es sencillo de poder compartir nuestra conexión. Ahora si quieres compartir tu conexión por la Wi-Fi. Aquí en Interface. Recuerda que en vez de hacerlo con el puerto LAN. Lo haces con el Wireless. Pero en el Wireless vas a tener que configurar. Por ejemplo. Si vas a trabajar en AP. En modo AP Bridge. Poner la frecuencia. Poner el canal de salida. El nombre del SID. Poner si va a estar encriptado o no va a estar encriptado. Todas esas configuraciones. Eso quizás lo hagamos en otro video. Pero en este video que vimos. Instalar un modo en 3G. Y poder compartir la conexión. De nuestro internet. Entonces así de sencillo. Podemos ir agregando usuarios también. Para controlar sus anchos de banda. En sí. Microtech nos permite una amplia gama de funcionalidades. De ruteamiento. Que nos permite hacer todo tipo de control. En nuestro router. También podemos hacer por ejemplo con Web Proxy. Hacer restringir páginas. Redireccionamientos. De todo. Bueno amigos. Eso es todo. Gracias. Y será hasta otro video tutorial. Gracias. 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 Gracias.